¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal del día de hoy con un nuevo video Y hoy estamos con un episodio más de nuestra serie Jugando sin monedas ¿Qué se viene hoy? ¿Qué se viene hoy? Me pregunto ¿Los resultados de las votaciones? Pues sí, hoy contratamos a un nuevo jugador y las votaciones han estado fáciles Ha ganado Firmino, será nuestra nueva contratación Pero quiero contarles algo Como este fin de semana es jornada de FUT Champions Donde solo se pueden usar jugadores de la Premier League El maldito control no funciona El maldito control no funciona Este fin de semana es FUT Champions de la Premier League Los jugadores han subido un montón Pero he vendido solo un jugador porque si los vendía a todos No iba a tener yo jugadores para grabar el episodio de hoy He vendido un jugador y me han salido ganancias compañeros Porque el jugador que vendí fue Pereira Lo compré en 1200 monedas Y lo he vendido por la módica suma de 4.100 4.100 amigos 4.100 He ganado, he ganado Sí, sí, he ganado mucho Y nada pues nos hace falta un MC No tenía pensado ganar a vender a Pereira Pero ustedes en los comentarios me dijeron que Pereira lo estaban comprando por un precio bastante alto Así que lo he vendido sin pensarlo ¡Uy Firmino! Venga, venga, me lo llevo, me lo llevo Uy amigos, 1500 por Firmino Creo que ha sido una buena compra Porque todos están por 2.800 ¡Qué suerte la que me ha traído el Diego! Y aparte eso tiene un montón 16 contratos Oh por favor, ganancias Hoy, hoy en día es suerte Y metemos a Firmino Ahí está, nueva contratación Bueno, la posición es MC Creo que no es la posición más adecuada para él Pero lo voy a probar Lo voy a probar aquí por Fernandinho Él es MCO o MP la posición Pero bueno Me dicen que cambie a Oscar Porque ya no pertenece a la Premier League Ha cambiado de club Aparte de eso Bueno, de momento no lo voy a quitar Porque no tengo ningún jugador que pueda reemplazarle esa posición Vamos con Welbeck Le vamos a dar el chance hoy a Welbeck Porque miren, miren como está Anrabat Está muy cansado Anrabat Descansa compañero Y no sé si le podamos dar el chance a Guignac Hoy me siento con confianza Espero no arrepentirme He hecho muchos cambios Estamos en la cuarta división Llevamos 4 puntos Un empate Una derrota Y una victoria Y hoy me siento ganador Hoy gano Porque gano Y estamos con nuestro Riba Oh, por favor ¿Qué clase de equipo es este? Viene Río con Marco Reus En el medio campo Con Arturo Vidal Y en defensa Si no estoy mal Este jugador es Toprak Tal vez me estoy equivocando Viene con la mejor defensa De la Bundesliga Sin duda Boateng Por izquierda Álava Que es el mejor lateral De la Premier O sea De la Premier De la Bundes De la Bundes Que estoy súper desconcentrado amigos No pasa nada Nos concentramos Esperemos que sea Manco Y ahora Ok Creo que es momento De utilizar nuestra técnica De tocar y tocar Hasta llegar a la portería Ahí está Quieran Gibbs Oscar Uno por el centro Roberto Firmino Roberto Firmino Ahí está Uy, qué gran pase Roberto Firmino va Roberto Firmino con Híjole Uy Ahí está Guignac Oh, por favor Yo pensando que había hecho Un súper mal pase Ahí está El pase ha ido fatal Pero se lo ha robado Firmino Esto, Firmino no Guignac Nos tiene ganando Guignac Frente a un súper equipo Vamos, otra vez amigos Roberto Firmino con la pisa Mire, mire Los gatillos Uy Firmino Oh, el McCarthy Y le partieron a McCarthy Hace mucho tiempo Que no meto un gol De tiro libre Será esta Aaron Ramsey Oh, y la ha sacado De adentro Hacía mucho tiempo Que no me salía También un tiro libre Uy, es que pase Danny Welbe Con la pisa Danny Welbe Uy, le quedó Bien Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Oh Oh, oh, oh Ven Con oplianca No No Roja He sido un tonto Me va a sacar roja Oh, tarjeta amarilla Se salva Oh, buena Amigos Se salva Oh, buena Era una roja clarísima La verdad O sea Lo han salvado Lo han salvado Buena Ahora solo falta que Putlan la ataje Vamos a ver Psicológicamente Mi rival está perdiendo Tiene que empatar Lo va a tirar al centro Uy, es Royce Royce con la derecha Va a la izquierda Bien No, 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 no Se me No, 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 no Otra, otra penalti Será Sergio El más sucio del FIFA Pasión Otro penalti Oh, roja aire Es que me está matando En velocidad Marco Royce El otro me está matando En velocidad Va A la derecha Traes Oh, no Ya está Bien, buen pase Bien Bien Gignac No me deja pegarle Mi portavoz Sigue siendo mío Ahí está Abrimos Ransay Uy, si me la ha sacado No sé cómo Me la ha sacado de adentro Él cree que La voy a tirar Arriba O sea, cree que La voy a tirar Por encima de la barrera Lo que no sabe Es que va a ser El típico pase este Venga, venga Desmárcate Desmárcate No, este Parate adelante Ahí está Ahora sí, adelante Ahí está En el palo Firmino Penalti Oh, claro Penalti Venga, venga Minuto 52 Se pone buena la cosa Porque lo empato Uy, amarilla Hubiera sacado una roja, ¿no? Para igualar las cosas Aaron Ransay No El que viene es Gignac Ahí está, amigos Lo piensa La derecha O la izquierda Creo que a la izquierda Hay más chance de meterlo Ahí está Gignac Uy, se viene Uy, se viene Uy, se viene Uy, se viene Mi rival Uy, se la ha tapado Woodland, amigos Cómo me ha tocado la pelota O sea Pases De mentiras Son pases de mentiras No, es que es Arturo Vial En el medio campo Es súper complicado Hacer una buena jugada Oh Eso ya para la esquina No, no, no Draxler Draxler Aguanta Firmino Aguanta Uy, dos enganches Bien, la cerrada El tiro No le dejan pegar, por favor Es que si le dejan pegar No, penalti No No Qué mentira Qué mentira, hermano Coroplianca Te odio Bien El tiro Iba a gol El maldito tiro Iba a gol Vamos, vamos a romper Vamos a romper Vamos a romper Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre Mira por el centro No se lo esperaba Venga Uy, demasiado atrás Pero Venga Oh Ha entrado Ha entrado Ha entrado Oscar la ha tocado Amigos Pum Le pegan en la nalga Oscar Desvía el balón Pega en el palo y se mete Se viene mi rival nuevamente Uy Alaba, por favor No No, no, no De cabeza No Es de risa Amigos Es de risa ¿Cómo me van a meter un gol de cabeza? Por favor Tanto que la he luchado Ah, es increíble Es increíble Es que Con Royce Me hizo todo el partido Venga Otro cabezazo No Los míos no saltan Tengo presionado el botón de saltar Hace mil años Y no, no saltan amigos Los míos no saltan Es de risa la verdad Este partido Qué rabia Vamos Venga Musa Venga Musa Venga Musa Venga Musa Ahí está Venga 5 a 4 Es que me meten unos goles de cabeza Me dan rabia amigos Me dan rabia esos goles que me meten Y nos llevamos la primera derrota Súper injusta la verdad O sea Bueno, está bien Mi rival con solo Royce Paga como tres veces mi equipo Pero mi mejor jugador fue Oscar Que lo saqué por Boyan Porque estaba muy cansado Y por otro lado fue con Oplianca No Bien amigos Vamos con nuestro segundo rival Y a ver si aquí sí nos podemos llevar una victoria Y se viene Cuadrado Y Musa Y Martial en ataque La va a tener muy difícil mi defensa Porque estos son todos rápidos Así que Bueno Vamos a ver cómo defendemos Y por otro lado Smalling en defensa Aquí ya me están tocando Súper equipo la verdad Vamos Queremos la victoria Uy 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 Se viene con Cuadrado Uy se viene con Cuadrado Ok La pierde Cuadrado La pierde Y se viene Firmino Muy bien Firmino Pisando la pelota Oscar la pared Uy ya creo que Han leído el movimiento de Oscar Así que No se la pasamos a Oscar Ahí está otra vez Oscar Un hombre a la marca Dos hombres a la marca Uy el balón filtrado Es para Fernandinho Oh Llega el primero Vamos Oh Cuadrado está Está muy predecible Juan Guillermo Cuadrado Aguanta Musa Ahí está Yo no soy nada predecible Mira El pase atrás Nadie se lo esperaba El pase al lado Uy muy apretado Ok Musa Hoy está Firmino Musa Ahí va por aquí Por allá Pim pam El pase atrás Ya la devolvimos Muy bien Oscar Uy pensé que le iba a clavar Allá hermano Uy Cuadrado Pero que me estás contando Cuadrado es la figura Del equipo contrario La pared de Cuadrado Uy de la línea La sacamos Que peligrito Ahí Cuadrado Por favor Que se mete Cuadrado amigos Estamos aguantando aquí Con la defensa Silva Uy bien Silva otra vez Uy bien Ok ok Bien 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 La defensa ahí amigos No permitimos que dispare McCarthy Evitando la llegada Uy ahora Danny Welbeck A ver A ver Danny Welbeck Bien bien Uy ya volvió Toda la defensa El equipo contrario No pasa nada Nosotros también tenemos Por aquí a Oscar Oscar buscando El espacio para el tiro Bien Oscar Lleva hasta la línea Oscar Bien Oscar Uy ganamos de cabeza Bien bien recuperada Bien recuperada La salida rápida de mi rival El desespero Cuidado porque se viene El desespero de mi rival Aguanta Uy que pase Y la tapa Vamos Welbeck Pum Tómala Uy viene Smalling Uy se la llevó Welbeck amigos Se la llevó Welbeck Ok Welbeck Oh Acaba el segundo Minuto 37 Este partido está saliendo Todo muy bien Ahí está amigos Welbeck Fua la pisada por adentro Y Pah Con la derecha Oh Tira el cable Bueno no me lo esperaba La verdad que tirar el cable Bien pues vamos con el último partido Del día de hoy Y se viene Otro equipo Chetado Por favor Están saliendo muy buenos equipos En esta cuarta división De la Premier Está difícil Vamos a ver como nos va O sea Últimamente Me están tocando jugadores Que defienden súper bien O sea Esto parece como Food Champions Porque no dejan Un solo hueco Donde yo pueda Infiltrar un balón Aparte de eso que Creo que El que está en Cuarta división Con la peor defensa Soy yo A ver A ver Uy se fue Masi va atrás el pase No hermano Vamos a hacer un pase así Bien 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 Muy 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 bien Sácala atrás Ahí está Musa Ahí está Musa Oh Vamos 1 a 0 Minuto 40 Un partido muy táctico La verdad O sea He estado defendiendo un montón Tocando la pelota en el medio No encuentro el espacio Y por fin Un pase para Musa Solo Ahí está Es que he hecho un solo tiro Y fue el gol Y mi rival ha hecho Tres tiros O sea El partido está muy Muy cerrado Se viene Se viene mi rival Uy amigos Pensé que entraba Bien 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 Que eran Gibbs Ahí está El pase adentro Venga Uah Oh Vamos Musa Demasiado el pase atrás Venga Quítese No Se atraviesa mi jugador De mi propio equipo Oh Firmino con el pase Llega Musa El portero no creo que salga No, no va a salir nunca A ver Musa Aguanta el balón ahí en la esquina Se devuelve un poco ¿Quién acompaña por aquí? Tómalo tú compañero Uy Va entrando Boyan Venga La devuelve un poco Firmino Uy No Es que no puedo Vale Ahí Ah No Uy Salva a mi portero Amigos Es lo que digo Yo les quito el balón Pero ellos siguen con la pelota No entiendo cómo Les rebota siempre Ven Ven Musa Está muy bien Está muy bien Musa En estado físico Está muy bien Musa En estado físico Oh Boyan sentencia En el minuto 90 2 a 0 Y nos llevamos La victoria En el minuto 90 Un segundo gol De Boyan La figura fue Musa Sin duda Y por el otro lado A lo mejor fue Bailey Seguramente voy a necesitar A Bailey más adelante Eh ¿Qué contratamos? Vamos a ver ¿Cuántas monedas tenemos? Pues tenemos 15 mil monedas Se preguntarán ustedes ¿Por qué? He vendido y he comprado Unos jugadores que tenía De la De la Premier Como saben Algunos han bajado O sea Los he comprado súper baratos Y luego los he vendido Súper caros Así que he alcanzado 15 mil monedas Que están bastante bien Podemos contratar Un ochetado Creo yo 15 mil monedas Sí Y acabo de revisar El mercado de transferencias Y lo que se viene ahora Es un defensor Necesitamos a alguien Que gane de cabeza Esos dos goles Que me metieron de cabeza Me dolieron un montón Así que se viene Un defensor grande Grande y fuerte ¿Cómo podría ser? Smallin Ahí está amigos Vale 8 mil monedas No se alcanza para Smallin Y el otro jugador Que podríamos contratar Es Bailey Bailey es más rápido Que Smallin No se Los dos jugadores Me gustan bastante Son los que he utilizado En Food Champions Son muy buenos Así que pues Ustedes van a tener que elegir Entre algunos de estos dos Porque quiero dejar Algunas monedas Para el siguiente episodio Y poder hacer Una nueva contratación Que ya veremos En donde la vamos A ubicar La nueva contratación De momento Smallin O Bailey Y creo que en el siguiente episodio Voy a cambiar La formación Así que voten aquí abajo En los comentarios Cuál creen que es El mejor defensor Para nuestro equipo Y bueno Esperemos que Sea una buena contratación En el próximo episodio No comes tú Rich Que no me ha servido Espero les haya gustado Este video Si quieren más Dejen mucho Me gusta Oh oh Esperen Esperen Olvidaba decirles Que esta semana Hay un sorteo Con nuestros amigos De G2A Donde Pues ustedes Se van a poder ganar Los siguientes juegos Va a haber un ganador Que se va a llevar Un Conan Exiles Que es el juego Que subí hace algunos días Pues ese juego Va a estar en el sorteo Y aparte de eso Pues van a haber Otros 5 ganadores Los cuales se van a llevar Un paquete Con los siguientes juegos El paquete incluye Lord of Fallen El Dirt 3 Superhot Y el Siberia 1 y 2 Y bueno Pues estos juegos Más o menos Valen 76 dólares Así que Hay 5 paquetes Y un ganador De un Conan ¿Ok? Pues dicho esto Solo tienen que hacer Lo siguiente para participar Entrar en el link Que esta Acá abajo en la descripción Entran ahí Y pues Sencillamente Ahí van a seguir Los pasos Que es Seguirme en Twitter Seguir a G2A en Twitter Estar suscrito al canal Ustedes ya están suscritos O sea que no hay problema Visitar en Facebook Simplemente Entre más cosas hagan Pues más puntos Van a sumar Para que puedan Tener más chances De ganarse Un juego de estos Así que No olviden participar Aquí abajo en la descripción Están los links Para que puedan Llevarse alguno De estos juegos Y espero que se lo ganen Algunos de ustedes Bien Ahora si Espero les haya gustado Este video Si quieren más Dejen mucho me gusta Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos